buenos días ciudadanos como ya sabéis debido a la cercanía de la 317 no tenemos inside star citizen lo cual nos deja un espacio pues pues terrible en nuestro corazón pero bueno aprovechando que tengo este ratito sí que vamos a hacer el informe mensual que hace ya bastante tiempo que nos lo traigo así que preparar esas orejas para un vídeo que va a ser esencialmente audio como de costumbre con vosotros el ciudadano anubis y por supuesto y como ya sabéis bienvenidos a el hangar empezamos entonces con el primer grupo de contenido de inteligencia artificial el cual ha trabajado esencialmente en bueno el vendedor de bebidas estuvo puliendo el mes pasado este mes ha llegado a su fin y también ha estado trabajando en los comportamientos de los guías turísticos y todo eso que se ha hablado de ello un poco el año pasado pero poco más en cuanto se ha hecho algún trabajo no también para máquinas expendedoras máquinas recreativas y también bueno pues están progresan adecuadamente están puliendo animaciones etcétera por propias palabras suyas de ellos dicen bueno tenemos muchas ganas de compartir nuestro trabajo y queremos que vengan a área 18 cuando se lance el alfa 317 a tomarnos una copa vale perfecto en cuanto a las funciones del y bueno pues básicamente los equipos han estado trabajando en la calidad de vida para el propio contenido de estas gigas han creado algunos elementos dentro de los elementos usables no que ya conocemos han creado diferentes formas de trabajar con ellos por decirlo de alguna manera por ejemplo con la postura de nuestros personajes o la postura de la de los nbc si está de pie está sentado está agachado o bueno como afecta esto bueno la cuestión es que por ejemplo un panel de una nave o un panel que están se está haciendo reparado no es lo mismo se puede acceder a la parte superior si estás de pie y a la parte inferior si estás agachado no por supuesto de ese tipo de cosas la están configurando para los npc sí que obtengan acceso y puedan trabajar con este tipo de cosas añadido a esto también ha estado trabajando en la funcionalidad para permitir que los equipos procesen eventos de subsunción a través del audio y no ves esto que es es increíble básicamente es el hecho de que los npc se alerten unos a otros de que han encontrado un cadáver o hay algo algo raro en cuanto al equipo de tecnología de y esto ya se me interesa un poquito más ha estado este mes abordando el tema de la implementación inicial de la tecnología de navegación planetaria y en esto me gusta especialmente después cuando han estado trabajando en ello pues lo han transmitido el resto de los equipos para diferentes escenarios etcétera una de las mejoras que han hecho últimamente por ejemplo es el tema de calcular en las áreas que requieren una generación de malla para navegar por ellas todo esto pues implica pues a los propios jugadores los npcs vehículos etcétera no está sobre la mesa el hecho de que en una misión se puedan los npc puedan pedir refuerzos esto implica que se tienen que poner en contacto con una nave espacial y traerlos no esta nave a su vez pues tiene que llegar a aterrizar etcétera bueno la cuestión es que están comenzando a desarrollar una funcionalidad que les permite a los pilotos npc generar y ajustar una serie de líneas dinámicas de aterrizaje y de despegue cosa que hasta ahora pues no se podía hacer sencillamente porque no sabían dónde estaba el suelo ahora con esta nueva tecnología pues en principio si sumado a esto ajustan las consultas del sistema de puntos para bueno para que los empecéis sepan dónde están los puntos tácticos y qué hacer y dónde moverse que significa esto vale te trae la nave te bajas y ahora que no pues los propios en empeces deben de identificar o saber identificar cuáles son los puntos los mejores puntos tácticos para para moverse es decir si estáis siendo asediados o estáis atacando un punto pues detrás de las barreras y disparar desde cobertura no hay cositas así continúa el desarrollo de la tecnología que le permite a los npcs empujar y operar correctamente entidades móviles como por ejemplo carritos dicen bueno el carrito que tontería que van a poner npcs de la compra no este yo creo que estará un poco pensado en que haya npcs que por ejemplo quiten en esos carros tumbados no que pone los jugadores que los ponen en las puertas para que los npc se queden ahí pillados pues pues para poder moverlos correctamente yo que sé para mover enfermos de un lado a otro para transportar carga munición o lo que sea a nivel interno han estado haciendo mejoras en la herramienta del mapa gráfico de su función básicamente bueno pues para ellos para poder identificar más fácilmente cuáles son las conexiones desconexiones etcétera bueno eso es algo interno después también el equipo de tecnología de ya ha estado refactorizando un sistema de solicitud de movimiento de npc dices que bueno pues básicamente es la cantidad de veces que el npc se pone en contacto a nivel de motor gráfico con el servidor y el cliente para que estos procesos se unifiquen y se hagan de una manera mejor y más fluida y los movimientos pues sean menos inconsistentes que hay veces que ves los npc haciendo cosas raras pues pues eso hay un hay una desconfiguración ahí rara entre esas comunicaciones también han hecho una serie de pruebas de características más automatizadas no dice nada más para mejorar la estabilidad y solucionar errores de la alfa 3 17 si estáis en la primera oleada ya sabéis que están haciendo pruebas los servidores y añadiendo parches de estabilidad que como de costumbre y esto ya es fuera de todo esto siempre que se mete un parche siempre se desestabiliza es lo normal así que bueno pues estabilizando cambiamos de equipo pasamos al de características de vehículo en cuanto a la ya no dice que este equipo ha estado trabajando sobre todo en las guías que van a beneficiar a la universidad persistente y a escuadrón 42 el objetivo de esto es mejorar el comportamiento de vuelo para que sean más dinámicos y se acerquen más a lo como vuela un jugador es lo que espero de ellos en cuanto al equipo de animación ha estado trabajando sobre todo en animaciones faciales de los personajes diferentes personajes que vamos a encontrar en las naves también aparte de esto la través de la herramienta de minería swing interestelar es interesante y también ha finalizado la primera versión de los vendors de la gente que vamos a encontrar por ahí venir en cuanto al equipo de arte centrado en personajes está trabajando en nuevos atuendos que vamos a ver bueno pues las npcs que vivirán en las fronteras de pyro o piro también algunos activos de nine tales que vamos a ver durante este año así como algunos artículos de suscriptores mochilas y alguna cosita más por otra parte también ha estado dándole la bienvenida a nuevos incorporaciones en montreal así que bueno pues bienvenidos y manos a la obra chicos que hay trabajo que hacer pasamos al equipo de arte pero esta vez de naves bien en el equipo que está en reino unido ha hecho algún progreso con varios vehículos el primero la hula que ya sabéis que entra en la 317 después también se ha finalizado la cadena de las corpios iluminación los niveles de detalle y la van un marchaban bueno pues sigue su progreso en la fase de exterior de investigación y desarrollo es decir pues siguen haciendo movidas a ver lo que queda bien después tenemos el primero de tres vehículos no anunciados hasta ahora tres ojito ya sabéis que todos los años la maquinaria no para pues de estos tres que van a ver este año como mínimo bueno pues el primero tiene la fase final de arte completa el segundo progresa poquito a poco en grey box mientras que el tercero que ya tuvo su trabajo inicial bueno pues ahora se encuentra las primeras etapas de white box es decir que tenemos dos bastante avanzados y uno bueno pues que está progresa adecuadamente nada malo en cuanto al equipo en eeuu estás centrado sobre todo en la en la marca drake bueno porque está trabajando en la drake vulture que bueno ha recibido algunas mejoras en cuanto al interior de la nave algunas funcionalidades que se van a añadir a la parte superior del piloto etcétera bueno muy bien me parece bien y después por otra parte también avances significativos en varias partes de la drake corsair una muy esperada por la comunidad pues que partes bueno pues también hay mejoras el tema del piloto mejoras en el copiloto mejoras en la visibilidad mejoras también en el asiento del copiloto para subir y bajar bueno se ha finalizado el vestíbulo de la nave se ha comenzado a trabajar interiores de la torreta y bueno más cosas pero en general progresan muy adecuadamente pasamos al equipo de motor los verdaderos héroes bueno pues en marzo de este equipo el equipo de físicas ha agregado a nuevos enfoques al tema de la deformación de cuerpos blandos para la tela así que pues perfecto también han hecho cambios en la detección de colisión de bueno de colecciones en las partes externas de las entidades así que pues también muy bien y se han hecho algunos cambios en las ruedas traseras de los vehículos cuando van a altas velocidades en cuanto al daño físico se han hecho algunos cambios iniciales para el seguimiento de zonas rompibles además se ha agregado una acción para poder mover la entidad de una nave de un estado específico en un periodo de tiempo determinado a otro no sé exactamente por qué no se podía hacer antes pero ahora se puede en cuanto a la transición de gen 12 barra vulcan siguen en ello es un pedazo de tocho que básicamente la máscara de sombra que se refactorizó para los búferes constantes transitorios pero es una movida pero siguen trabajando en ello en cuanto a los mapas de altura de terreno del planeta y las sombras del terreno del planeta pues ahora están completamente adaptados bien se ha mejorado el código desde ese lado para representar parches de terreno en planetas en mapas de altura y lograr una densidad de triángulos más uniforme mientras tanto bueno pues se ha seguido que en el proceso había un error de consultas de dispersión para el tema de las nubes y que era un problema de aplicación y se solucionó pues el solucionó hace tiempo ya pero ahora te lo dice pasamos entonces al equipo de características centrados en arena commander bueno pues el equipo técnico de vehículos completó su transición de desde donde estaba bueno pues ese que os he dicho a elegido de arena commander la cuestión es que como parte de este movimiento pues han revisado pues todos los bugs y errores que tenía arena commander y tienen que empezar a revisar pues las prioridades inmediatas para arreglarlo por otra parte el radar y el escaneo también están a punto de completarse esto es una frase muy pequeña pero es la bomba la bomba también se están realizando mejoras de herramientas de implementación de puertas y paneles de control allanando el camino para el tema de interacciones más fáciles y confiables con vehículos y estaciones especiales vale perfecto me parece me parece bien pasamos al equipo de características que se centraban en personajes y armas bueno pues en marzo el equipo ha mejorado varias de las funciones que han comentado durante las pruebas de la 317 en el PTU también han hecho mejoras en el inventario no centrándose en esos comentarios también han tenido problemas de la lógica de generación de cadáveres que se mejoró para garantizar que si salías de una misión antes de tiempo no se interrumpía o una serie de historias también han estado revisando el lanzamiento de granadas ya que bueno pues era poco confiable y bueno pues debería ser menos probable que te explote la granada en la mano o en los pies y por último también ha estado haciendo correr una gran corrección de errores así en general y asegurándose también por ejemplo de que ciertos peinados no atraviesen cascos y cositas así bueno seguimos con el equipo de características en este caso el de jugabilidad bueno pues este equipo ha estado trabajando con los comentarios de los usuarios aquí ahora en estas primeras pruebas y han hecho algunas mejoras en el tema de reabastecimiento de combustible también se han hecho algunas mejoras en la interfaz del hat no para el tema para la recuperación que está en proceso de iteración es decir que están probando para el juego de la ingeniería bueno pues se ha creado ya han estado practicando dentro del desarrollo con un ejemplo en el que hay una batería una fuente de alimentación un puesto de luz etcétera bueno pues esto es como una especie de algo interno no pues han estado enseñándoles a los programadores oa los diseñadores como tienen que hacer o que tengan en cuenta comenzar a utilizar enfoques sistémicos de recursos para el tema de misiones o colocación de objetos y esas cositas que me parece parece muy bien porque hace que tengan en cuenta esas cositas después el soporte vital pues sigue avanzando correctamente ya que ahora mismo son capaces de eliminar de una atmósfera el co2 y convertirlo en o2 es decir que bueno vuestra nave por fin va a poder filtrar no ese incendio que ha habido hace poquito y habéis tenido que pagar pues mejor pasamos ahora el equipo de características de vehículos el cual sinceramente no dice nada interesante han estado trabajando en la hula la rs y scorpius como ya hemos comentado también beneficios en el tema de la ia de vuelo que va a beneficiar un sopresidente escuadrón 42 esto es una especie de resumen de lo que ya hemos visto pero esto sí es interesante finalmente el equipo inició una investigación profunda sobre alguno de los problemas de sincronización de red que se experimentan el universo persistente hicieron algunas mejoras excelentes según ellos que actualmente se están probando en las compilaciones de la 317 si eso es verdad se merecen un aplauso en cuanto al equipo de programación gráfico y efectos especiales el mes pasado ha estado trabajando sobre todo bueno pues dándole estabilidad a la 317 han arreglado algunas correcciones para el tema de volúmenes de agua que no se procesaban bien también han resuelto algunos problemas de exportación de enlaces de luz y limpiadores en cualquier caso también ha habido mucho trabajo de sombreadores también está trabajando en la transición de gen 12 que está ahora mismo en curso bueno pues había algunos problemas que había parpadeos de sombras bueno pues lo están trabajando algunos problemas que los niveles de detalle pues están en ello también el equipo ha continuado la portabilidad del tema de las escalas también con esto bueno una movida y en cuanto a vulcan que es primo hermano pues es una explicación ultra técnica que dice se realizaron cambios menores en la indexación de descriptores para errores internos mientras que se realizaron correcciones a un bloqueo relacionado con la recopilación de métricas de headless clients o clientes sin cabeza y actualizaciones de advertencia para render doc ya sabéis pasamos al siguiente equipo el equipo de iluminación el cual tiene una descripción un poco anodina porque básicamente es como están trabajando en algo que vamos a ver próximamente punto y han realizado pase de iluminación completo de una en una ubicación exterior clave estamos terminado el equipo de localización es el que está en eeuu bueno pues ha estado todo el mes pasado trabajando en diferentes localizaciones diferentes áreas y todas ellas se encuentran en diferentes etapas de finalización algunas en producción temprana y otras pues a punto de terminar por ejemplo en los que están más lleguen más bien llegando al final pues todos los puestos de avanzada de colonismo no todo lo que vamos a encontrar en piro bueno pues se han hecho más variantes y más módulo también han hecho mejoras en la herramienta rasta que no sé si os acordáis que es como bueno como si jugaran al starcraft no y fueran poniendo ahí lo van poniendo cada uno de los edificios y estas cositas poniéndolo todo bueno pues han añadido más funciones es más amplio y el equipo ha comenzado a realizar pruebas de juego dedicadas ante una distribución más amplia de esto a lo que veríamos por primera vez por otra parte están también trabajando en la siguiente iteración de instalaciones subterráneas que bueno que vaya avanza por el white box y ya se han probado algunos diseños para garantizar una buena jugabilidad y fluidez en este aspecto en cuanto a las cuevas también están siendo actualizadas que y también esa actualización está en white box porque lo que quieren es que se vea sea un poco más legible y la capacidad de atravesar las grupos que esté mejor seguimos con el equipo de ubicaciones actualizaciones pero en este caso de montreal bueno pues en montreal el equipo ha estado trabajando sobre todo en la reclaimer estrellada ya sabéis si lo recordáis de los inside star citizen en cuanto al tema del arte bueno pues ha modificado la silueta del lugar del accidente continúan avanzando también ya en cuanto a eso la fase final también han seguido incorporando sistema de misiones que ahora tienen tres misiones completamente funcionales ya en este asentamiento y podrán iterar más cuando la malla de navegación planetaria esté disponible para un desarrollo más amplio lo cual me parece muy correcto en cuanto a más vehículos abandonados la 600 si cruzada en mercuris que ya se informaron o se habló de ello en el informe del mes pasado bueno pues progresan sin problemas el mes pasado también completaron algunas versiones iniciales de otras naves estrelladas y lo que están haciendo es revisar el pipeline no revisar todo su trabajo para poder hacerlas recuperables es decir meter el salvagym con ellas me parece vaya pero muy pro eso parte del equipo comenzó también a crear misiones basadas en el espacio dentro de la reclaimer con el flujo básico de la lógica de las misiones implementadas y todo eso funciona correctamente esto es parte de la incorporación del equipo de sistema de misiones con el objetivo de comenzar a utilizar estos módulos que ya que ya existen una vez que se sientan más cómodos con los sistemas pues crearán variaciones de las mismas misiones también por otra parte han hecho algunas mejoras en el hospital de grimex por qué pues porque durante el evento de jamptown se suele petar básicamente normalmente hay tres salas médicas bueno pues con esta actualización van a tener más de 60 ya sabéis o todo o nada esto es star citizen de manera que todos los jugadores podrían reaparecer y volver a la acción lo más rápido posible por último el equipo comenzó oficialmente la actualización del paisaje urbano del orville la fase de concepción ya está hecha y el diseño pues está está diseñado valga la redundancia cuando se complete pues la escala del orville aumentará drásticamente y permitirá más espacio para los interiores de los edificios pasamos al equipo de accesorios o props que pasó a pasado marzo pues finalizando activos solicitados para un próximo evento ahí lo deja también trabajar en varios elementos no anunciados ahí se quedan tranquilamente también se aliza un trabajo significativo para piro especialmente para los letreros de las tiendas las basuras y algunos extras especiales pues ahí está en cuanto al equipo de animación técnica ha estado el mes trabajando en la reelaboración del sistema de adn interno que vamos a disfrutar algo de ello en la 317 está trabajando mucho y bueno pues que te digo en una revisión completa y en esta iniciativa que no han parado que la cuestión es que el equipo de animación técnica también ha estado trabajando en la pipeline de animación existente con iniciativas de a tope para reemplazar la tecnología digo a tope porque punta de lanzada no tiene una traducción en plan punto de lanzada no sé ahí a tope son los primeros disculpa esto para reemplazar la tecnología más antigua y acelerar los flujos de trabajo internos vaya que están trabajando muy bien yo que sé no han hecho nada increíblemente increíble pasamos ahora al equipo de herramientas que estarán trabajando en montreal pues siguiendo con el informe del mes pasado el equipo de herramientas que ha completado la integración de mighty bridge en el en el editor y la inclusión de houdini dentro de mighty bridge esto lo que hace es que las herramientas basadas en houdini sean accesibles para todos dentro de la empresa tanto en el universo persistente como squadron 42 y esto no sé exactamente el impacto que tiene pero yo creo que es mucho porque la mayoría de las ediciones en 3d de muchísimas cosas se hacen en houdini y después tienen que durante un proceso por lo visto tedioso y pesado pasarlo dentro del motor gráfico si son capaces de conectar es todo esto para que todo el mundo tenga acceso y poder hacerlo bueno pues me parece que me parece que esto es un win importante habrá que ver cómo se traduce después en la realidad pero bueno ahí está bueno por el lado del código el equipo está agregando la funcionalidad relacionada con houdini a mighty bridge incluida la capacidad de utilizar la geometría del terreno para por el lado del arte técnico se progresan dos áreas principales de desarrollo la primera es la herramienta de ubicación de procedimiento que va a acelerar la producción de ciertas ubicaciones actualmente el equipo está diseñando un sistema de plantillas en lo que es en la herramienta para permitir a los diseñadores artistas generar procedimentalmente varias ubicaciones puestos de avanzada asentamientos abandonados cuevas e instalaciones subterráneas lo cual me parece muy pero por qué esto añade velocidad al desarrollo te ahorras que un equipo tenga que hacer el planeta y el siguiente tenga que hacer una zona si el mismo equipo puede hacer el planeta más zona interesante en cuanto a la segunda área de investigación o integración mejor dicho es el bioma no que involucra una colección de herramientas para ayudar a los equipos de arte integrar mejor las ubicaciones en el vídeo más específico de un planeta el primer estudio de caso han utilizado yo que sé el tema de la reclame era abandonada pues las herramientas están tomando la prueba de concepto artesanal dentro del equipo de arte y automatizando algunos de los procesos para hacer que ésta crea la creación de esa cosa pues sea más fácil por ejemplo una herramienta coloca automáticamente enredaderas y tierra alrededor de una nave espacial estrellada lo que suele ser una tarea que requiere mucho tiempo esto lo vimos dentro del inside star citizen si no recuerdo mal y me parece muy pero que la nave está en un planeta helado automáticamente se pone helada que la nave está en una selva automáticamente se repleta de vegetación y no tienen que andar vistiendo la ellos eso es muy pro estamos ahora al equipo de interfaz el cual a lo largo de marzo continúa con sus dos proyectos estrella que a lo largo se va a beneficiar tanto el universo persistente como escuadrón 42 que es la refactorización del visor así como el nuevo radar y los mapas bueno pues la refactorización de lo que es la visera el visor pues implica la actualización completa y la lente no para que todo funcione con el building blocks lo que va a crear o va a hacer que sea mucho más fácil que funcione que funcione mejor y que sea mucho más fácil trabajar con ellos perfecto el trabajo del mes pasado no pues se centró en las armas y la visualización del estado del actor y los elementos relacionados con la ley vale para el radar y los mapas el equipo se ha centrado en los conceptos básicos de la versión de pantalla completa del radar y agregó la capacidad de acercar los contactos para ver sus modelos 3d lo cual pues me parece interesante ese bien bien radar mapas o sea cuando ya por favor cuando en cuanto a la tecnología pues bueno se brindó soporte que recorrieron errores para el tema de los radares y los mapas junto con las tareas para alfa 3 17 el equipo también actualización el cursor del ratón para ejecutarlo en el hardware lo que lo hace más receptivo y le permite cambiar entre diferentes elementos como controles deslizantes y controles 3d por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales bueno pues en marzo han trabajado han completado el pase de producción para la misc hull a que tendremos el 37 junto con algunos pases de preproducción para la rsi scorpius y un vehículo aún sin anunciar también se ha avanzado los efectos de rescate y el equipo agregó más de rescate de salvaging rescate de piezas y el refinamiento a las imágenes incluidos los efectos de raspeado y reparación del casco también han trabajado los efectos de reabastecimiento de combustible que se completaron con un estándar funcional para el lanzamiento inicial pero que se van a mejorar más adelante finalmente esa una interfaz brindó soporte para la corrección de errores y limpieza para la alfa 3 17 y con esto damas y caballeros hemos terminado este informe mensual que no está mal tiene sus cositas aquí ya ya no está nada nada mal único en esto damas y caballeros yo me despido espero que os haya gustado ya sabéis like comentario y suscribiros si ha sido así para estar al día de las últimas noticias de estar si dicen con vosotros ha estado el ciudadano anubis y nos vemos por lo menos en el siguiente capítulo o en el informe mensual de escuadrón 42 que también está por ahí chao chicos y Gracias por ver el video.